Hola, bienvenidos al canal de la familia Gaviria. Aquí estoy con mis muñecas. Este es el segunda parte de las torres. Quédate aquí para que veas cómo quedó. No olvides suscribirte, compartirlo y darle like. Bye! Bueno, aquí lo que está mi esposo es dándome, cortando los moldings para poner en los cilos de las torres. Ahora con la grapadora o con la pistola de aire, vamos a empezar a clavar los moldings. Hacer paso, pintar. Y aquí mi princesa me está ayudando a pintar, obviamente después de haber lijado. Pintar con el primer y después con la pintura que tú elegas. Yo decidí en no pintar algunos repisas, entonces puse este adhesivo, que es un papel adhesivo que tú sacas y lo pegas así nomás. No, ya con tanta calor y todo, mejor decidí hacer este paso. Lo que vas a hacer es medir cada repisa y vas a cortar y medir en el papel. Después de haber cortado todos los que necesitabas, yo ya los pegué. Pegué un de dos diferentes colores. Y en la parte de arriba de la torre también puse un rosado. Este es el resultado final. Con el tiempo voy a hacer unos conos que voy a poner encima y más cosas. Pero así quedo por ahora.